Realmente muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Primero que nada, realmente felicitarlos por el momento. Este es el momento de la innovación en el país. Y mi exposición lo que busca es hacerles ver un poquito lo que es la innovación en la cancha. Les voy a contar una historia de más o menos unos 60 años de innovación, con algunas cosas puntuales. Y voy a usar como ejemplo el huevo. Es un producto humilde, sencillo, pero que esconde mucho detrás. Muchas veces uno piensa que la innovación son aparatos muy sofisticados o celulares, tecnológicos. Y en nuestro caso, al menos, la historia de innovación ha sido con cosas que aparentemente son muchísimo más humildes, pero que generan un tremendo valor para nuestra producción, para el país. Y en el caso nuestro, a partir de la agricultura. Bueno, comienzo haciendo una pequeña introducción al producto, el huevo. El huevo es bastante más de lo que aparenta. Unos datos muy rápidos. En Perú se consumen 170 huevos por persona al año. Es uno de los consumos más bajos de nuestra región. 250.000 peruanos trabajan en esta industria, produciendo cerca a 15 millones de huevos, 14 millones de huevos por día. Es decir, los peruanos nos comemos casi medio huevo por día, dos y pico huevos por semana. En el Perú los huevos son rojos, hay otros países donde los huevos son blancos. Y algunos datos curiosos. Es una industria que más o menos mueve 1.260 millones de soles en el Perú. Todo es producción en el Perú. Realmente no hay prácticamente comercio de huevos. El comercio de huevos es muy limitado por lo difícil de su manipulación. Algunos datos. Muy rápidamente, el huevo es un producto maravilloso. La verdad que es un recurso que tenemos y que tenemos que aprovechar más. Es un regalo de la naturaleza. En un paquetito que pesa 60 gramos y cuesta 30 centavos. Hay una cantidad de nutrición espectacular. Solamente como para comentar un poco, el huevo tiene todas las vitaminas que existen en la naturaleza, salvo la vitamina C, y tiene una cantidad de beneficios económicos. No voy a entrar en detalle en este momento porque no es el punto de la explicación. Solamente comentar que, como referencia, solamente dos huevos al día tienen esta cantidad de beneficios nutricionales para un niño entre 1 y 3 años. Es decir, el 100% de la proteína que ese niño necesita. Estamos hablando de 30 centavos por huevo. Más del 100% de la colina. La colina es un ingrediente esencial para el desarrollo de los niños, para el desarrollo del cerebro, que casi no se encuentra en ningún otro alimento. Tiene una cantidad de selenio, una cantidad de vitaminas, una cantidad de minerales. Realmente es un producto espectacular por un valor bajísimo. De hecho, es la proteína más barata que tenemos, de producción nacional inclusive. Este es simplemente un comparativo de cuánto se puede comprar de proteína con 100 dólares. Si uno tiene 100 dólares para invertir, realmente tiene que invertirlos en huevo porque va a poder nutrir muchísimo más. Es mucho más eficiente nutrir a una población comprando huevos que importando leche o comprando leche porque buena parte de la leche es importada, o yogur, o carne, o inclusive el pescado. El pescado sería el segundo, en el Perú al menos, el segundo en eficiencia. Este es un comparativo a nivel mundial. Ya entrando un poquito más en detalle de la industria. Yo sé que no se lee ahí, pero simplemente es un gráfico que muestra el consumo de huevos en el Perú. Estamos cerca, es de todos los países del mundo, estamos cerca al final de la cola. Pero hay gran avance y hay mucho por hacer. Les voy a contar ahora la historia de lo que nosotros como empresa hacemos, con la esperanza de que inspire la labor tan valiente que están haciendo como Comisión de Ciencias y Tecnología. Y digo valiente porque es el momento realmente para hacerla. Y hay toda esta dificultad de muchos años, diciendo del Ministerio de Economía, con mucho temor a que se den excepciones o reducciones de impuestos. Por eso digo que es muy valiente el trabajo que vienen haciendo. Bueno, la industria de huevos es una industria simple. Se trata de transformar carbohidratos de bajo valor, soya, maíz, en proteína animal de alto valor nutricional para la población. Esos son los huevos. Más o menos se necesita cerca de entre dos kilos y medio de carbohidratos para obtener un kilo de huevos. Eso suena fácil, pero tiene un millón de detalles. Esta presentación va a ser más gráfica, son algunas fotos. Esto es lo que se puede hacer con el desierto de toda la costa de nuestro país. Ponerlo a producir. Este desierto no tiene agua, son terrenos seriazos. Hemos llevado el agua hasta esta zona, hemos llevado la electricidad hasta esta zona, hemos llevado básicamente mucho cariño y mucho trabajo para producir, para hacer producir, para transformar ese valor de maíz, que vale 300 dólares, en una producción nacional de 1.400 dólares por tonelada. Un poquito de historia sobre las gallinas. Los pollitos los criamos desde que son muy pequeños. Esos son pollitos de un día. Estas son pollas ya de 17 semanas, listas para comenzar a producir huevos. Y luego llegan las gallinas productoras que ya se dedican a poner huevos durante un año. Todo esto es crianza en el Perú y producción nacional. Esto parece muy sencillo, parece que rústico. Esa es una comisión de ciencia y tecnología. La verdad es que aquí hay mucho ingenio peruano, muchísimo. Estas jaulas se producen en el Perú. El diseño de las jaulas es peruano. El sistema de techo es muy sencillo y muy práctico, pero es ingenio peruano. Tenemos ingenio, más de 7.000 años de historia de ingeniarnos a llevar el agua, a manejar un país con pocos recursos, o con muchos recursos, pero recursos difíciles, con montañas y ríos y escasez de agua en la costa. Esto es parte de la continuación de ese ingenio. Acá no estamos hablando de cosas muy sofisticadas, de teléfonos o de chips, sino de cómo hacer para producir los recursos que tenemos. Esto es producción de primer nivel, totalmente competitivo en el desierto. Bueno, luego los huevos se recogen. Ya ven ahí las jaulas son bastante rústicas, bastante baratas, solo como referencia. Una jaula de este tipo cuesta en Europa más o menos 20 euros por cada gallina. Nosotros lo logramos hacer en el Perú, con el mismo nivel de productividad, más o menos alrededor de un dólar. O sea, eso es el ingenio que ahorra divisas, es el ingenio que hace que produzcamos. ¿Por qué podemos hacer eso, 20 euros contra un dólar? Porque vivimos en un país bendito, en donde el clima no cambia, por lo menos en la costa no cambia mucho, aprovechamos eso. No tenemos que tener grandes sistemas de refrigeración, o aire acondicionado, o calefacción para las gallinas. Aprovechamos que no llueve, el techo es de paja, muy barato. Entonces el ingenio a veces no es para hacer una cosa muy sofisticada, sino para cómo ingeniártelo, para hacerlo práctico. Hay momentos en que hay que comprar tecnología. Esta es una máquina producida en Holanda, que nos ayuda a clasificar los huevos. Las gallinas todos los días ponen huevos de diferentes tipos. Ponen huevos grandes, ponen huevos chicos, ponen huevos de diferentes colores. Esta máquina va a muchísima velocidad, escoge entre los huevos cuáles son los de un tamaño versus otro, nos dice cuáles son los huevos que tienen mayor posibilidad de romperse. Recuerden, estos huevos tenemos que despacharlos todos los días a todo el país. Se imaginan lo que es llevar millones de huevos desde Chincha hasta Pucalpa, hasta Tundes, hasta Tacna, sin que se rompan. Entonces ahí es donde nos ayuda la tecnología con mucho ingenio para ver cuáles son los huevos que van a tolerar el viaje y cuáles son los que no. Los cuales mandamos a cuáles destinos. Esta máquina, la verdad que no se ve en la foto, pero nos ayuda a ponerle la fecha de vencimiento impresa en cada huevo con tinta alimentaria. Y nos permite tener una trazabilidad de todos los huevos. Podemos saber en cada punto del país esos huevos de dónde vinieron. Hasta ahí es el proceso de recolección y despacho. Todos estos procesos se pueden hacer de manera simple o se pueden hacer con un poquito más de ingenio reduciendo costos. Y eso es parte de lo que nos da la competitividad. Tener el ingenio para hacer ese esfuerzo adicional para ir reduciendo. Por supuesto que también hay maquinaria que nos ayuda. En la foto ven algunos de los equipos que se usan para hacer control de calidad. Pero hasta ahí, ¿dónde queda el tema de la innovación? Eso es un proceso que se ha aprendido a hacer más o menos en los últimos cuarenta y pico años. Entonces entra la pregunta, ¿por qué invertir en innovación? Nosotros somos una empresa que nos hemos puesto la meta de invertir el 1,5% de la facturación en innovación. Eso es como si un país invirtiera el 1,5% de su PBI en innovación. Estamos muy lejos de eso todavía como país, pero no se va a llegar si no es con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de las universidades, con el esfuerzo de las empresas también. Bien, nuestra parte es ponernos esa meta, que no es fácil, no es fácil. Así como ustedes tienen el Ministerio de Economía diciendo no hay que dar excepciones tributarias, nosotros tenemos el Departamento de Finanzas que dice, ustedes están locos, ¿cómo van a invertir en cosas que van a rendir fruto de acá 5 a 10 años cuando tenemos que mejor invertir en cosas que van a resultar este año? Pero lo hacemos. Entonces la pregunta que nos hacemos no es por qué invertir en investigación y tecnología, sino cuándo hacerlo. Esa es una pregunta más inteligente, ¿cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Entonces, les cuento que separamos nosotros, solamente de repente les sirve a ustedes para legislar esto en tres momentos. Innovaciones que nos dan eficiencia operativa, innovaciones que nos dan valor agregado, innovaciones que nos dan nuevos negocios. Son tres cosas completamente diferentes. La primera, voy a dar un par de ejemplos. Eficiencia operativa quiere decir que estas jaulas, en vez de comprarlas a 20 euros, las construimos nosotros mismos con una fabriquita, ahora les voy a mostrar las fotos, en nuestra propia granja. Simplemente compramos los fierros y construimos las jaulas. Es innovación criolla, podría decir, pero válida, que reduce costos. Ahí tengo algunas fotos, estas son las jaulas, ahí están las jaulas vacías y las jaulas llenas de gallinas. No se ve algo muy complicado, simplemente hemos tenido que experimentar muchas veces para llegar al ideal. Esto es la fabriquita, una fábrica bien humilde, bien sencilla, pero que ahorra un montón de recursos al país porque no tenemos que importarlas de fuera, las podemos producir acá. Esto comenzamos en el año 87. Esto es otro ejemplo de innovación que nos da reducción de costos y ventaja competitiva en el nivel operativo. Esto está hablando de cosas bien básicas. Esto es una planta de biogás. Además, las gallinas les damos de comer todos los días maíz y soya y todos los días producen huevos, pero también todos los días producen una cantidad muy grande de estiércol. El estiércol de gallina puede ser un tremendo problema o puede ser visto como un tremendo recurso. Nosotros en esta planta, la primera se construyó en 1997 con ayuda de una universidad en Alemania. Ese fue el año donde comenzamos. Lo que se hace es poner el guano de las gallinas, fermentarlo, y ese guano, en vez de que se vaya, ese gas, ese gas metano se vaya a la atmósfera, lo utilizamos como fuente de energía. Eso, en vez de estar comprando gas en la calle, producimos nuestro propio gas a partir de un desecho. Es interesante notar que en el 97 vinieron a la Universidad Alemana y nos hizo el primer reactor. Costó, no me acuerdo, creo que como 150 mil dólares. El segundo reactor ya lo hicimos nosotros con ingeniería criolla, digamos. Aprendimos y lo hicimos y al segundo costó una infima parte de ese costo. Entonces, los peruanos somos ingeniosos, somos prácticos. Tenemos que aprovechar para desarrollar nuestro valor a partir de ese ingenio. Pero no hace mal a nadie traer para aprender, y nos hace ganar un montón de tiempo. Si hubiéramos nosotros partido de cero para inventar esto, todavía estaríamos tratando de inventarlo. Bueno, esto produce una cantidad muy grande de gas, que en vez de que se vaya a la atmósfera, lo utilizamos para calentar a las pollas cuando son bebés. Usamos una cantidad grande de energía. El segundo nivel es el valor agregado. Producir a partir de lo que tenemos cosas de mayor valor. Voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo son los ovoproductos. Nosotros producimos huevos desde el año 70. Pero producimos ovoproductos, que son productos derivados de mayor valor del huevo a partir del año 97. Y voy a dar otro ejemplo de innovación en mercadeo. Entonces, habíamos hablado de que el negocio de huevos es de transformar 300 dólares de maíz y granos en 1.400 dólares en huevos. Hoy venimos haciendo desde el año 1997 cómo hacemos para darle muchísimo mayor valor y producir un producto que vale 11.000 dólares y se exporta a Japón, se exporta a Corea. Que es cómo hacemos con los mismos recursos que hoy tenemos para aumentar el valor de lo que producimos. Esto es una historia que comenzó en el 97 y se llama ovoproductos. Los primeros intentos los hicimos acá con Ingenio Criol y dijimos, bueno, vamos a romper huevos. Comenzamos a romper huevos y separar la yema de la clara. Básicamente la yema, vendérsela a los señores productores de panetones en Navidad y la clara, vendérsela a los señores productores de pasta. Cada uno se llevaba su parte. Pero era muy engorroso y cuando comenzó a crecer el volumen no sabíamos cómo separar la yema de la clara. Y ahí vino el Ingenio Criollo. Inventamos esta maquinita. Made in Perú. Una batidora que por medio de que jalaba las claras y separaba muy eficientemente la yema de la clara. Y nos sentíamos pues los reyes del mundo. Comenzamos a separar, redujimos los costos y podíamos producir, me acuerdo del año 95, comenzó esto artesanalmente, en el año 97 lo automatizamos. En el año 95 llegamos a producir 100 eneladas de yema, solamente yemas, para los productores de panetones, de manera un poquito más eficiente con este ingenio. Pero luego el volumen comenzó a crecer. Entonces dijimos, no, no, un momentito, si vamos a seguir nosotros inventando la pólvora, nos vamos a demorar para toda la vida. Vamos a ver qué hay en el mundo. En el año 97 nos dimos cuenta que había una industria gigante. Trajimos unas máquinas de segunda. Poco a poco después comenzamos a mejorar los estándares de calidad. Esta es una industria que ha ido mejorando en el tiempo. Hoy esta es una industria que exporta varios millones de dólares de producto peruano con valor agregado al mundo. Y nos demoramos seis años, desde que les tocamos la puerta a un cliente japonés, hasta la primera venta. Seis años. Varios viajes a Tokio, varios viajes de los clientes japoneses de venida al Perú. Un montón de esfuerzo, un montón de paciencia para llegar a poder atender este mercado. Hoy, desde el Perú, les puedo decir con mucho orgullo que somos uno de los cuatro países que logran ese nivel de estándar de calidad para poder exportar al mercado japonés. Competimos de igual a igual con Francia, con Holanda, con Estados Unidos y por ahí un país más. Es decir, los peruanos lo podemos hacer, realmente lo podemos hacer. Agarrar dos o tres cosas de otros países y mejorarlas, con trabajo, con ingenio, y eso de verdad que nos sobra en este país. Hay mucha tecnología detrás de esto. Esto es simplemente cultivos microbiológicos. Y finalmente sale un producto que es un balde de yema líquida o una caja de clara en polvo que se exporta con muchísimo más valor que simplemente huevos en cáscara a diferentes partes del mundo para elaborar productos más sofisticados. Ahora, también hay otra área del valor agregado. Siempre en el mundo de cómo darle valor agregado a la producción. Los huevos valen más o menos tres huevos por un sol. ¿Cómo hacemos para darle mayor valor sin ese producto tecnológico? El marketing. El marketing es una innovación también. Yo sé que cuando uno piensa en innovación está pensando en los chips y en la electrónica y en las startups para estar en Internet. Pero también hay valor agregado en el marketing. Descubrimos que la gente quería algo más. Las amas de casa especialmente quieren que sus hijos sean más inteligentes. Descubrimos que el huevo tiene omega 3. Modificamos la alimentación de las gallinas con aceite de pescado, que en el Perú es el principal productor del mundo, muy barato. Se lo damos de comer a las gallinas en una proporción mínima y maravilla. Produce unos huevos que tienen, cada huevo tiene más de HA que tres vasos de estas fórmulas importadas de leche. Si los que tienen hijos saben que esas fórmulas son carísimas. Y producimos en el Perú cada huevo que cuesta 30 céntimos. Produce tres veces la cantidad de fórmulas. Y por supuesto esto hay que invertir en promocionarlo para que las amas de casa lo conozcan. Entonces desde el Perú se puede hacer mucha esta innovación. Y finalmente nuevos negocios. Con esto ya voy cerrando. El momento, cada uno de estos momentos tiene su momento. Uno no puede saltar a pretender hacer tecnología si no ha hecho primero la tarea de hacer eficiencia operativa. Comenzar con lo básico, comenzar con lo simple, de vuelta. Esto es a nivel de empresa. A nivel de país, si vamos a estar nosotros pretendiendo competir con los alemanes o con MIT, que tienen presupuestos gigantescos. Es preferible colaborar con ellos. Ellos quieren buscar lugares en donde hayan espacios para desarrollar. El Perú es un espacio para desarrollar con muchos científicos que quieren colaborar con estas universidades de mayor avanzado. El siguiente nivel es dar valor agregado. Y recién, ahora estamos después de 30 o 40 años entrando a valor agregado. Perdón, a nuevos negocios. Nuevos negocios, ¿qué cosa es? Voy a contarles, con esto ya termino, cómo organizamos nosotros los nuevos negocios. Hemos separado, hemos dicho que tenemos un presupuesto, ok, austero, pequeño, así como el presupuesto del país para ciencia y tecnología. Igual como empresa tenemos un presupuesto pequeño. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Dónde vamos a generar mayor impacto? Y hemos separado en tres. Ciencia pura, ciencia aplicada y algo más humilde que es adaptaciones de tecnología. Entonces hemos dicho que vamos a comenzar por lo más sencillo. Adaptaciones de tecnología, este es un ejemplo. Es invertir un poquito en ir a viajar y ver en otras partes del mundo que ya han avanzado más. ¿Qué cosa han hecho? Bueno, nos dimos cuenta que había una compañía francesa que hace estos omelettes. Esos omelettes agregan valor. La tecnología para hacer los omelettes es una maquinita que vale poco. Traemos la maquinita y comenzamos a hacer. Esto es rápido, es eficiente, da una gran ventaja, muy, muy rápido. Y estoy hablando de un ejemplo de una empresa, pero lo mismo podemos hacer a nivel de país. Es decir, traer cosas que en otros países ya estén avanzadas y copiarnos. Y de ahí nosotros, con el ingenio que tenemos y con la creatividad, las vamos a mejorar. Pero hay que comenzar por traer algo. Eso nos da nuevos productos rápidamente. A veces tenemos que pagar un royalty por las patentes. El siguiente nivel, pero solamente después de haber hecho el primero, es ciencia aplicada. Ciencia aplicada quiere decir tecnología que en otros lugares ya está desarrollada la patente. Se han pasado 20 años los franceses o los rusos inventándola. Ahora, nosotros lo único que tenemos que hacer es traerla. Les voy a contar un ejemplo. Solamente, no sé cuánto tiempo tengo. Cinco minutos y termino. Menos. Esta es una foto. Es que no quiero, no sé si hay un protocolo. Bueno, ciencia aplicada. ¿Se acuerdan que les conté que trajimos, desarrollamos la producción de biogás? Bueno, la producción de biogás tiene una serie de problemas. No es tan simple. Uno pone el guano y el guano se fermenta, pone las bacterias y sale un biogás. Ese gas lo usa para quemar y ya no tiene que estar comprando a una empresa el gas. Pero ese gas es corrosivo porque tiene en su componente un poco de anidrido sulfuroso. 2%. Entonces nos rompíamos el cerebro porque las tuberías se oxidaban, los motores se malograban, los quemadores no duraban nada. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Comenzamos a viajar de vuelta a Alemania. Los alemanes son muy prácticos. Tienen las universidades muy cerquita, físicamente, de las empresas de base tecnológica. Entonces colaboran mucho. Entonces están acostumbrados. Los científicos de las universidades no son teóricos. Porque a veces pasa que uno va a hablar a una universidad y no te entienden nada porque le estás hablando de un tema práctico. Pues no, de la cancha. Entonces nosotros fuimos con este problema a esas universidades alemanas que están acostumbrados a resolver problemas prácticos. Y dijimos, se nos malogran las tuberías. Entonces nos dijeron, eso es por el anidrido sulfuroso. Vamos a estudiar el problema. Y salieron con una solución que ya la tenían de antes, que es unas bacterias. Si nosotros hubiéramos tratado de llegar a esa solución, hubiéramos demorado. Sí, los asteroitos estaríamos con el problema. Pusieron esas bacterias en unos cubitos de nanotecnología en donde entran muchas bacterias y simplemente se hace pasar el gas y las bacterias se comen, unas bacterias especiales que se comen el anidrido sulfuroso. Y el gas ya sale limpio de ese anidrido sulfuroso y se puede usar en motores perfecto. Igualito que el gas de camisea, solo que gratis. Entonces eso es un ejemplo, solamente un ejemplo humilde de ciencia aplicada. Traer de otro lugar ciencia que ya existe, la cantidad de ciencia que existe, la velocidad a la cual la humanidad está produciendo ciencia, es exponencial en este momento. Entonces la velocidad a la cual la podemos incorporar y generar valor agregado es espectacular. El siguiente nivel en el que nosotros no entramos es ciencia pura. Ciencia pura pues es descubrir el genoma humano, que es sumamente necesario que la humanidad lo haga. Pero es algo muchísimo más de largo plazo, es una cosa muchísimo más de mayor costo. Requiere de una maquinaria que en el Perú muchas veces no hay. Y requiere de una paciencia y unos presupuestos que con la urgencia que tenemos en este país por desarrollar en este momento, salir adelante, preferible mejor pues hay que dejarla que lo hagan los alemanes, los japoneses y los gringos y nosotros los traemos acá para colaborar y les pagamos pues su royalty. Ya está, sale más barato pagar el royalty que pagar. Y yo me asusté cuando hace un año estuvimos colaborando con una universidad en Canadá, la Universidad de Guelph. Y les dije, bueno, ¿por qué no me ayudan a hacer un centro de desarrollo tecnológico para la empresa? Y me dijeron, la primera pregunta, ¿cuánto cuesta el salario de un PHD en el Perú? Ahorita no me acuerdo, pero lo calculamos en ese momento. Y me dice, uy, en China cuesta la mitad. Me dice, mejor ponemos el centro tecnológico de ciencia pura en China, lo hacemos que lo desarrolle y traemos ya el resultado y lo aplicamos acá. Mucho más barato. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente hay muchos más PHDs en un país como China que en un país como Perú, que es un tema de economía escala. Entonces, en mi opinión, a nivel de empresa, ¿qué hacemos nosotros? Adaptaciones de tecnología y ciencia aplicada. Lo mismo, a nivel, y hoy estamos colaborando mucho con las universidades, con los fondos de FinCIF, Fidecom y otros fondos de excelencia, para en conjunto con las universidades, ok, tú desarrolla este pedacito, nosotros desarrollamos la aplicación práctica y juntos colaboramos y avanzamos mucho más rápido. Los países en donde esto ha funcionado no es una unión de dos, universidad y empresa, es una unión de tres, universidad, empresa y Estado. ¿Por qué? Porque el Estado básicamente lo que dice es, ok, ¿cuáles son los recursos en mi país? Tenemos estos, estos, estos recursos. Ok, invertamos en esos recursos, invertamos en lo que el país tiene sentido que invertamos. Lo mismo en la empresa. Igualito, pero en más chiquito lo hacemos. ¿Qué recursos tenemos? No vamos a invertir pues en un recurso que no tenemos. No vamos a ponernos locos a decir, vamos a hacer carros. No pues, si tenemos el desierto, tenemos el agua, tenemos la luz del sol maravillosa, en nuestra latitud tenemos más luz que en otras regiones. Entonces, vamos a invertir en las cosas que tienen que ver con nuestros recursos. Y la última lámina es en qué estamos trabajando. Les voy a contar algunas infidencias porque creo que vale la pena. El trabajo que tenemos que hacer como país es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Les voy a contar algunos ejemplos de los que estamos trabajando que creemos que va a construir valor y que va a construir país. Se van a dar cuenta que hay ejemplos desde los más humildes y sencillos hasta los más sofisticados. Arriba a la izquierda, estamos invirtiendo en crianza de gallinas orgánicas. Eso es sumamente difícil porque la verdad es que la ley de producción orgánica en el país es muy básica y muy... Solamente parece un chiste, pero no es un chiste. La ley de crianza orgánica en el Perú dice que la única medicina aplicable para las gallinas es la acupuntura. Ustedes imaginarán lo que es tratar de sanar a unas gallinas con acupuntura. O sea, es un poquito ridículo, pero realmente hay cosas que sí hay que mejorar. Abajo a la izquierda estamos invirtiendo en desarrollo de ingredientes para alimentos. Con nuestro conocimiento, profundo conocimiento de la química de los huevos y de la pastelería estamos invirtiendo en eso. Una de las cosas más interesantes es... Estamos invirtiendo, de las cosas más sencillas, voy a barrer las más sencillas, en mejorar los sistemas de crianza. Si el ángulo del techo debe ser así o debe ser así. Si le pintamos el techo blanco, cuántos grados baja y las gallinas producen más. Son cosas simples. Eso las universidades acá lo saben, pero no hay ese vínculo entre las universidades y la empresa todavía. Hay un divorcio. Sistemas de riego mejorados. Abajo a la derecha hay una cosa bien interesante. La cáscara de huevo. La cáscara de huevo. Rompemos más o menos mil toneladas de huevos al mes para producir huevo líquido y huevo en polvo. La cáscara la botamos. Resulta que la cáscara tiene una serie de proteínas y una serie de péptidos con los cuales se puede producir medicina. Y en colaboración con un centro de investigación en Cuba y con un centro de investigación en Japón, estamos desarrollando un producto que tiene un valor altísimo. Son nutracéuticos a partir de un desecho. Cuántos desechos hay en el país que podemos generar y utilizar. Bueno, y probablemente una de las cosas más interesantes. Los dos verdes de arriba al centro. El de la derecha es producción de moringa. No sé si alguna vez han escuchado la... Es una planta. Es una planta que crece en el desierto. En el Perú tenemos una cantidad enorme de desiertos. Con alto nivel de salinidad. Tenemos agua, salina. Y esta planta crece con esas condiciones. Es una planta que produce más hierro que cualquier otra planta. Más vitamina C, más proteína que cualquier leguminosa. Y crece casi como una mala hierba. Es simplemente una maravilla. Eso es lo que tenemos que estar investigando. ¿Qué cosas nos van a revolucionar la producción en el país? A la izquierda está una de las cosas más interesantes de las que estamos invirtiendo. Microalgas. Las microalgas son la siguiente frontera de revolución tecnológica en el mundo. Las microalgas, ¿qué cosas son? Son cianobacterias o bacterias que están en la base de la pirámide alimenticia. Son seres muy pequeñitos que transforman la luz del sol. Fíjense, gratis la luz del sol. Son nutrientes muy baratos con agua de mar en proteína, en grasas de altísimo valor. Con esto estamos apuntando a la siguiente revolución en la agricultura en el país. Les cuento simplemente, así muy rápido. En los años 50 mi familia estaba en agricultura. Estamos en agricultura de verdad hace 17 generaciones. En los años 50 mi familia producía maíz. Maíz y caña de azúcar. Se lograba sacar 100, 150 dólares por hectárea en un año bueno. Años malos no se producía nada. Básicamente con una producción muy básica. El siguiente cambio tecnológico impulsado, gracias a la reforma agraria, porque nos abrió los ojos a decir, ok, hay que hacer algo diferente. Realmente fue una catástrofe, pero salieron cosas muy buenas de esa crisis. Fue, ok, no podemos subsistir produciendo 100 dólares por hectárea, porque tenemos poquitas hectáreas. Tenemos que invertir en frutales que produzcan 15.000, 20.000 dólares por hectárea. Y invertimos en los años 70 en los primeros sistemas de riego traídos de Israel y que hoy ya están proliferados por todo el país. Eso es la segunda revolución. Y la tercera es la que estamos construyendo ahora. Ya no 15.000 o 20.000 dólares por hectárea, sino 100 o 200.000 dólares por hectárea en el desierto del país, con sol, agua de mar y un poquito de nutrientes y mucho trabajo y mucho cariño que son a través de estas microalgas. Entonces lo que quiero decir, y con eso termino, es, primero, gracias al país, tenemos un país donde está todo por hacer. Tenemos los recursos, no tenemos que copiar a nadie en términos de la ruta. No tenemos que copiar a Corea o algo. Tenemos que hacer lo que nuestros ancestros durante 7.000 años o más nos han enseñado a hacer, que es manejar los recursos que tenemos. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros en esta historia. Así que, gracias Perú y gracias a ustedes por el trabajo realmente, realmente tan valiente que están haciendo por que comience este tema de la innovación del país. Gracias. Si algún gol hiciste, desea hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, son preguntas realmente bien interesantes y que son bien interesantes, más que para la empresa, para el país. Yo creo que tenemos en el huevo una herramienta muy importante, fíjense lo que voy a decir, para la educación. Es bien frustrante para los profesores, porque están en contacto con muchos profesores en la sierra sobre todo, y te dicen, las clases de matemáticas las ponemos la primera hora de la semana porque para la segunda hora ya no entienden nada. Eso es por un déficit de energía y por un déficit de mala nutrición, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces, los programas que he mencionado de Caliwarma y del PRONA y del SENAN son entidades que han tenido buenos manejos, malos manejos en el tiempo, pero finalmente que deberían ser un ente rector que diga, ok, cuál es, de manera inteligente, cómo hacemos para nutrir a estos niños con el mínimo costo, con el mínimo de riesgos sanitarios también, porque ese factor también es fundamental. Entonces, la primera pregunta estaba relacionada a cómo hacer para aumentar el consumo de huevos, y luego la voy a conectar con las otras que están de alguna manera vinculadas. La limitante principal al consumo de huevos en el Perú es la desinformación, porque el precio no es, porque el huevo cuesta menos que un paquete de galletas, y los niños se gastan, no sé, 50 céntimos en un paquete de galletas, que no nutre nada, básicamente, es prácticamente azúcar y un poquito de harina, y 30 céntimos cuesta un huevo. Las madres están esperando la buena noticia o el permiso para usar huevos. El huevo a todo el mundo más o menos le gusta, en todas las bodegas del Perú hay, no es un tema de distribución, no es un tema de producción, es un tema de desinformación, en donde se cree todavía, o hay muchas, muchas creencias por regiones, son diferentes tipos. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es de información. Ahora, sí hay países en donde se ha definido dos o tres productos de interés nacional y estratégicos para la nutrición, porque son productos que se producen en el país, que son eficientes desde el punto de vista de nutrición, y van a ayudar al tema de la educación también, porque están muy vinculados, sobre todo en la primera etapa de la vida. De verdad, el cerebro de un niño se desarrolla en los primeros dos o tres años de vida. Si no tuvo los nutrientes en ese momento, por más que después gastemos millones en Caliguarma, millones en... estamos haciendo... ya el trabajo, se nos pasó la fiesta. La fiesta es en los primeros tres años de vida. En esos tres años de vida, ¿cómo le damos? No solamente huevos, sino proteínas de alta calidad, ojalá, con el mínimo de costos y el mínimo de riesgos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Humildemente lo que hacemos nosotros es vamos tratando de dar las buenas nuevas, de que el huevo no es lo malo que se dijo en los años 70. En los años 70 y principios de los 80 hubo muchas investigaciones que simplemente saltaron a conclusiones y dijeron, ah, el colesterol es malo, el huevo tiene colesterol, entonces si uno come colesterol va a tener colesterol en la sangre. La explicación más simple es hoy, la ciencia avanzada, perdón, en ese momento, por ejemplo, el Colegio de Cardiología, de la Asociación de Cardiólogos de Estados Unidos, dijo que máximo se podía comer dos huevos por semana, me parece que fue la norma. Avanzó el tiempo, las investigaciones avanzaron, y se encontró mucho mayor correlación, o una correlación directa, entre las grasas saturadas que uno come, es decir, la fritura y productos que tienen grasas saturadas, con el colesterol. Es decir, hoy se sabe que el huevo no aumenta el colesterol, más aún se lo ha nombrado un cardioprotector. Cardioprotector quiere decir que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades coronarias. Entonces, la ciencia ya lo dijo, el problema es cómo hacemos para que la población se entere de eso. A nosotros nos es impagable tratar de convencer a toda la población, porque somos unos humildes productores de una industria en donde hay cientos de productores, nosotros somos sólo un productor. Tendríamos que unirnos todos, no es una cosa fácil hacer esta comunicación. Y no hay nada que nutra por esos centavos, por 30 centavos, nada. Bueno, hay una cosa que es más eficiente que el huevo, es la leche materna, la única. Es prácticamente gratis y nutre más que el huevo. Después de eso no hay nada más, por más que los científicos son los que lo dicen. Hoy, con los estudios que se han hecho, la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos básicamente dijo, no hay límite. Más bien, recomiendan mínimo un huevo por día. Para no hacerla muy larga y conectar con la segunda pregunta, o primero mejor con la tercera, que tiene que ver con el tema de nutrición. El CENAM, desde mi punto de vista, ha hecho un buen trabajo en cuidar, frente a todas las presiones que han habido de muchos lobbies y muchas industrias, el cuidar que se mantenga el concepto de proteína animal. ¿Por qué? Básicamente porque es la recomendación de la FAO. La FAO dice que tiene que el 20% de la proteína que reciben los niños tiene que ser de origen animal. Lo que pasa es que la proteína animal es mucho más cara, pero no, si solamente le damos proteína vegetal, nunca vamos a lograr un objetivo porque hay aminoácidos que no están en la proteína vegetal. Entonces tiene que haber un balance. Desde mi punto de vista, el CENAM ha hecho un buen trabajo en el tiempo, sí. Una interrupción. ¿Se puede testar en el Perú cuando la proteína es de origen animal y de origen vegetal? Es una buena pregunta. Y nosotros hicimos todo un trabajo porque pasaba que nosotros abastecíamos de proteína animal y la adulteraban. Entonces se hizo todo un trabajo para conseguir unos kits de detección por alergenos. Entonces cuando comenzaban a adulterar, uno hace la prueba y detecta proteínas de soya en las bolsas de proteínas que deberían ser de huevo y se puede. Entonces existen hoy las herramientas técnicas para que los tramposos no puedan hacer la trampa porque es muy atractivo decir estoy echando proteína animal que vale 10 y le hecha proteína vegetal que vale 2 y se gana pues la diferencia. Entonces hoy el CENAM tiene las herramientas para poderlo detectar. No es fácil, pero lo hacen. Y Caliwarma ha heredado esa tradición de cuidar la cantidad de proteína animal y para nuestra sorpresa y fue muy positivo Caliwarma ha considerado el huevo estratégico y lo pone en varias de sus recetas inclusive como huevo duro que ya está listo para su consumo y el huevo duro es muy fácil de producir hay muchas empresas que lo pueden hacer y para su transporte simplemente el huevo duro se pone en baldes con salmuera no estamos inventando nada en todas partes del mundo se vende baldes con salmuera se transporta a la sierra, a la selva a cualquier lugar a un costo bajísimo es un producto que dura 60 días entonces el riesgo sanitario es mínimo y la nutrición es la máxima al mínimo costo. Entonces el Ministerio de Bienestar Social y con Caliwarma están tomando esa recomendación pero en cierta medida es un trabajo que se viene dando igual reitero que sería una cosa fantástica yo creo que para el desarrollo del país de repente no tanto para la industria pero sí para el desarrollo del país el que se haga énfasis desde el gobierno no sé de qué manera porque no conozco cómo funcionan estas cosas a nivel de la legislación el que se nombre el huevo y de repente la anchoveta o dos o tres productos más que se producen en el país y son muy eficientes para nutrir como de interés nacional para el desarrollo de los niños. Me faltó rápidamente solamente responder la pregunta de transferencia tecnológica la verdad es que no es fácil no es fácil criar gallinas solamente explico de esta manera en los años 60 una gallina producía 180 huevos al año hoy produce 300 huevos al año eso ha hecho que las gallinas sean mucho más difíciles de cuidar hay que cuidarlas muchísimo el alimento que se le da es un alimento que está balanceado por un programa diseñado por un nutricionista solo estas dos cosas y algunas otras hacen que sea muy difícil la producción la microproducción no solo muy difícil sino muy riesgosa para la sanidad alimentaria del país ¿por qué? si hay 300 granjas produciendo huevos pequeñas, grandes o medianas es un trabajo de 300 puntos para el cenaza para cuidar si hay 20 millones de hogares en donde se crían dos o tres gallinitas es una pesadilla para el cenaza cuidar la seguridad sanitaria del país ¿cuál es lo que nosotros recomendamos? inclusive podemos oficialmente ofrecer tenemos total apertura para transferencia tecnológica al 100% y no lo digo hoy si no lo tenemos hace muchísimos años bienvenidos quien sea competidores productores a nuestras instalaciones para contar lo que hemos aprendido que no será mucho pero algo es porque de verdad de lo que se trata es del desarrollo del país y solamente termino con esto es una frase que yo tengo como muy válida no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas entonces para que las empresas funcionen la sociedad tiene que ser un éxito para que la sociedad sea un éxito la ciencia y la tecnología es un valor muy importante y estamos dispuestos a compartir lo que sabemos introducción al producto el huevo el huevo es bastante más de lo que aparenta unos datos muy rápidos en Perú se consumen 170 huevos por persona al año es uno de los consumos más bajos de nuestra región 250.000 peruanos trabajan en esta industria produciendo cerca a 15 millones de huevos 14 millones de huevos por día es decir los peruanos nos comemos casi medio huevo medio huevo por día dos y pico huevos por semana en el Perú los huevos son rojos hay otros países donde los huevos son blancos y algunos datos curiosos es una industria que más o menos mueve 1.260 millones de soles en el Perú todo es producción en el Perú realmente no hay prácticamente comercio de huevos el comercio de huevos es muy limitado por lo difícil de su manipulación algunos datos muy rápidamente el huevo es un producto maravilloso la verdad que es un recurso que tenemos y que tenemos que aprovechar más barata que tenemos de producción nacional inclusive este es simplemente un comparativo de cuánto se puede comprar de proteína con 100 dólares si uno tiene 100 dólares para invertir realmente tiene que invertirlos en huevo porque va a poder nutrir muchísimo más es mucho más eficiente nutrir a una población comprando huevos que importando leche o comprando leche porque buena parte de la leche es importada o yogur o carne o inclusive el pescado el pescado sería el segundo en el Perú al menos el segundo en eficiencia este es un comparativo a nivel mundial ya entrando un poquito más en el detalle de la industria yo sé que no se lee ahí pero simplemente es un gráfico que muestra el consumo de huevos en el Perú estamos cerca es de todos los países del mundo estamos cerca al final de la cola pero hay hay gran avance y hay mucho hay mucho por hacer les voy a contar ahora la historia de lo que nosotros como empresa hacemos con la esperanza de que inspire la labor tan valiente que están haciendo como Comisión de Ciencias y Tecnología y digo valiente porque es el momento realmente para hacerla y hay toda esta dificultad de muchos años diciendo del Ministerio de Economía con mucho temor a que se den excepciones o reducciones de impuestos por eso digo que es muy valiente el trabajo que vienen haciendo bueno la industria de huevos es una industria simple se trata de transformar carbohidratos de bajo valor soya maíz en proteína animal de alto valor nutricional para la población esos son los huevos más o menos se necesita cerca de entre dos kilos y medio de carbohidratos para obtener un kilo de huevos eso suena fácil pero tiene un millón de detalles esta presentación va a ser más gráfica son algunas fotos esto es lo que se puede hacer con el desierto de toda la costa de nuestro país ponerlo a producir este desierto no tiene agua son terrenos heriazos hemos llevado el agua hasta esta zona hemos llevado la electricidad hasta esta zona hemos llevado más es una es un regalo de la naturaleza en un paquetito que pesa 60 gramos y cuesta 30 centavos hay una cantidad de nutrición espectacular solamente como para comentar un poco tiene el huevo tiene todas las vitaminas que existen en la naturaleza salvo la vitamina C tiene una cantidad de beneficios económicos y no voy a entrar en detalle en este momento porque no es el punto de la explicación solamente comentar que como referencia solamente dos huevos al día tienen esta cantidad de beneficios nutricionales para un niño entre uno y tres años es decir el 100% de la proteína que ese niño necesita estamos hablando de 30 centavos por huevo más del 100% de la colina la colina es un ingrediente esencial para el desarrollo de los niños para el desarrollo del cerebro que casi no se encuentra en ningún otro alimento tiene una cantidad de selenio una cantidad de vitaminas una cantidad de minerales realmente es un producto espectacular por un valor bajísimo de hecho es la proteína realmente muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad primero que nada realmente felicitarlos por el momento este es el momento de la innovación en el país y mi disposición lo que busca es hacerles ver un poquito lo que es la innovación en la cancha les voy a contar una historia de más o menos unos 60 años de innovación con algunas cosas puntuales y voy a usar como ejemplo el huevo es un producto humilde sencillo pero que esconde mucho detrás muchas veces uno piensa que la innovación son aparatos muy sofisticados o celulares tecnológicos y en nuestro caso al menos la historia de innovación ha sido con cosas que aparentemente son muchísimo más humildes pero que generan un tremendo valor para nuestra producción para el país y en el caso nuestro a partir de la de la agricultura bueno comienzo haciendo una pequeña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!